¡Suscríbete! ¿Dónde está tu novia? Tom, ¿dónde está tu novia? En su trabajo ¿Dónde es su trabajo? En el hoyo ¡Dios! ¿Qué tan profundo es esto? Mi taza favorita Está en el hoyo Tom, siquiera sabes qué es esto Porque podría ser una puerta interdimensional O una entrada al infierno ¿Tom? ¿Tom? ¡Tom! Perdón, fui por una manzana Tom, ¿es en serio? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un tipo del hoyo ¿De dónde vino? Claro, del hoyo Sí ¿Por qué no te preocupas por esto? Me preocupa el pulpo extraterrestre ¿Cuál pulpo extraterrestre? Ese Oh, aquí está ¡Mierda!